Memoria Immaculatí Cordis, Beate María Virgenis. Salvete, sum Nelson Medina, Ordinis Predicatorum. Eces lexio Sancti Evangelii, secundum lucam. Ivant parentes Jesu per omnes annos in Jerusalem, in die festo pasque. Et cum factus eset anorum duodecim, ascendentibus ili secundum consuetudinem diei festi, consumatisque diebus, cum redirent, remansit puer Iesus in Jerusalem, et non conioberum parentes ellos. Existimantes autem ilum esse incomitatu, venerunt iter diei, et requirevant eum interconiatos et notos. Et non invenientes, regresisunt in Jerusalem requirentes eum. Et factum est, postridum, invenerunt ilum in templo sedentem in medio doctorum, audientem ilos, et interrogantem eos. Stupevant autem omnes, cui eum audievant, superprudencia et responsis eius. Et videntes eum admiratisunt. Et dixit mater eius ad ilum, fili, quid fecisti nobis sic? Ecce pater tus ed ego dolentes querevamus te, ed aid ad ilus, quid es quod me querevatis, neshevatis quia in is, quae patris mei sunt, oportet me esse? Et ipsi non intelexerunt verbum, quod locutus estat ilus. Et descendit cum eis, et venit nasaret, et erat subditus illis. Et mater eius conservavat omnia verba in corde suo. Verbum Domini Sus padres acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua, y cuando cumplió doce años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta, y al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres, y suponiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día, y comenzaron a buscarle entre los familiares y conocidos. Al no hallarle, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que después de tres días le hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados, y su madre le dijo, Hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo hemos estado, te hemos estado buscando llenos de angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Y descendió con ellos y vino a Nazaret, y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Palabra del Señor Y después, Desde el mismo día, el son los gemeros de Jodón, y se deshacen en sus genes y nuestros nuestros, y nosotros mismos, y nosotros mismos, y nosotros mismos, los que se deshacen en Jerusalén, se deshacen en sus genes. Y en este momento, con los tres gemelos, los autos en el cielo, y los hombres en el meso de la escala, y los acuos de los autos, y los ejemplos de los autos. Existen todos los lugares que los acuos de los autos, y los que se sienten, y estos, y los apocríticos. Y los autos, y los ejemplos, y luego, el autos se senten, y luego, los autos son los que se senten. Después, el autos se senten, y los apocríticos, y los que se senten, y luego, los autos, «¡Tí hoti et se teite me, u kedeite hoti en tois tu patros mu dei ei naime, kai autoi u su nekan torrema joelalesen autois, kai kateve met auton, kai elteneis Nazareth, kai en hypotasomenos autois, kai gemeter autu di etere i panta tarremata tauta ente cardia autes. Hologos tu curiu. Dominus Boviscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Laudetur Iesus Christus.